Arte moderno, ¿qué es? ¿Y cómo es que llegamos de esto a esto? Con el cambio de las sociedades, las guerras y los avances tecnológicos, era sencillamente natural que el arte también cambiara. Vamos a ver unos cuantos exponentes. Pablo Picasso, el precursor del surrealismo Salvador Dalí, del pop art Andy Warhol y del expresionismo abstracto Jackson Pollock. Veamos un poco de ellos. Debes elegir uno. Pablo Picasso, pintor y escultor español, co-creador del cubismo, influyó en todas las facetas del arte del siglo XX. Salvador Dalí, es uno de los máximos representantes del surrealismo. Es conocido por sus impactantes y oníricas imágenes surrealistas. Andy Warhol, es un artista plástico y cineasta, de los principales precurtadores del pop art, o llamado también el arte de las masas. Y finalmente, Jackson Pollock, es un representante del expresionismo abstracto, reconocido por su estilo de chorrear pintura. Tiene entre 400 pinturas y 500 dibujos. Ahora, elige uno y escribe tu comentario. ¡Gracias!